¿Qué es el ordenamiento territorial? Uno de los temas más importantes del ordenamiento territorial tiene que ver con el componente regional, el componente general, donde hace parte el contexto regional. En él es importante mirar cómo la ley 1454 ha permitido la asociatividad y es un aspecto clave porque permite que los planes de ordenamiento se puedan encaminar a hacerlo entre varias ciudades y en temas muy álgidos como son el tema de riesgo, el tema de cambio climático, que por sus costos y porque competen a varios territorios se hace de casi obligatorio cumplimiento hacerlo entre varios múltiples, asociarse para poder desarrollar estos proyectos que hoy en día son claves para el ordenamiento, claves para el ordenamiento de segunda generación porque nos van a visualizar uno de los problemas más álgidos del territorio que tiene que ver con el riesgo y el cambio climático que están asumiendo muchas pérdidas tanto económicas como humanas como de producción económica en el territorio. Entonces esto nos permite a nosotros manejar otro tipo de herramientas y manejar otros temas que deben de abordarse en los nuevos planes de ordenamiento. El tema regional no se puede dejar a un lado, también debe manejarse con el tema de servicios públicos, en los temas viales, es decir, en los diferentes de producción económica, es decir, hay varios temas que se requieren ser vistos desde el ámbito regional, por sus costos, vuelvo y reitero, como por su mirada territorial, que a veces no compende a uno, lo mismo sucede con las áreas protegidas, con los temas del recurso hídrico, con los humedales, que nosotros estamos acabando, deforestando en diferentes zonas o agotando más bien su recurso hídrico, necesitamos hacer esa mirada desde orden regional. Entonces los planes de ordenamiento tienen otra mirada muy importante y muy dada, sobre todo en el Caribe, donde hay municipios de muy precarios servicios económicos para poderlos desarrollar como parte muy puntual de los planes de ordenamiento y que deben desarrollarse a nivel general, como el que están haciendo, pongamos, de riesgo en la Mojana, donde el plan de adaptación de cambio climático ha hecho un estudio general de toda la Mojana y ha desarrollado unos planes de acciones encaminados a darle salida a la Mojana. Lo que pasa es que esos planes también hay que mirarlos como la voluntad política trata de hacerlos más eficientes y que sean una realidad en el territorio. No podemos seguir haciendo documentos desde poco, un turno urbano, rural o regionales sin que realmente tengan una salida en el territorio, porque se van pasando los años, se vuelven, pierden las vigencias y la gente pierde como ese sabor de ir a un taller y que le pregunten cómo va su plan de ordenamiento y idealmente es muy bajo sus indicadores y su porcentaje de desarrollo. Esa mirada de la voluntad política también tiene que hacer parte posible de estos procesos. Esa mirada a largo plazo tiene que tratar de los grandes, ahora que vienen las nuevas elecciones de candidatos a corporaciones, que miren esos planes de ordenamiento territorial para que les sirvan como guía a sus planes programáticos en el orden nacional para que ellos miren cómo sus regiones pueden lograr grandes desarrollos pero tratar de una mirada de largo alcance y de temas muy álgidos del contexto colombiano que deben de ser no trabajados desde lo micro sino desde lo humano.